2, 3, 4, 5 señores, ok, 2, 3, 4, 5, ya casi nos vamos por supuesto señores, por ahí la presencia del Tony fastidioso y la presencia del señor de amigos unidos, unidos del chaco señores, hoy saludando por supuesto a toda la gente de la Unión Americana de Chicago, Illinois señores, va para toda la gente que nos acompaña en esta noche señores por supuesto, hoy tema dedicado para nuestro gran amigo, el Dan hasta North Carolina en esta noche tema dedicado por supuesto, iniciamos con los temas que usted ya conoce señores hoy por supuesto, en esta noche ha pasado mucho tiempo de que tú no estás este tema dedicado por supuesto para DJ Dan hasta Chicago, Illinois ha pasado mucho tiempo de que tú no estás tema sabroso por supuesto, hasta Chicago, Illinois en esta noche vamos a bailar señores, una comiesita sabrosa esta es la música del sonido del chaco, hoy en esta noche cumbia, 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 para DJ Dan hasta Chicago, Illinois hoy la presencia del señor de la Unión Americana, hoy la presencia de la Unión Americana, échale sabor esta noche por supuesto, hasta Chicago, Illinois, para DJ Dan, toda la banda de la Unión Americana, hasta Chicago, Illinois ha pasado mucho tiempo de que tú no estás como dice señores ha pasado mucho tiempo de que tú no estás la presencia de la Unión Americana, hasta Chicago, Illinois, la presencia de la Unión Americana, para la publicidad de Estadio, siempre en el Guanajuato, siempre en San Luis, siempre en la ciudad de Puebla, publicidad de Estadio, hoy iniciando con lo que tú ya conoces en esta noche Cumbia, cumbia, va para digital hasta Chicago, Illinois, esta noche para Juan Carlos Martínez, ese vaca, vaca DJ, cumbia, cumbia, toda la gente de Chicago, Illinois, esta noche para Big Disciplina, hoy a San Juan Carolina, este es el compadrito, zambón, 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 cumbia sabrosa, esta noche para el gordo, todas las barras que nos acompañan esta noche, este es el compadrito, esta noche para el Pepe Mix, hay el sonido de la cumbiamba, para que su aventura, el sonido del chanco, se presente por supuesto, toda la gente de la Unión Americana, y bienvenidos señores, este es la presencia de el sonido del chanco, Cumbia, 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 y quisiera salir, Estar Noche Para mi Compadrito, es de publicidad del Romano, la presente por supuesto, quisiera respirar, este tema para DJ Dan, hasta Chicago, Illinois, mi libertad, oye que zambor, y mi pecado fue esto, todo San Luis Fotoyes en esta noche, hoy desde la ratonera récord, bienvenidos señores, Y no supe entender 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 Va para el Y no supe entender 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 Ese amor Y no supe entender 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 Y no supe entender